Vamos ahora a San Martín porque inauguraron un nuevo complejo de rehabilitación. Claro, para la salud mental en la inauguración el intendente Gabriel Catopoiz destacó la obra que se realizó con fondos propios del municipio. Bueno, una obra increíble, un edificio propio, el Instituto de Rehabilitación y Salud Mental que estaban en lugares alquilados y muy deteriorados, muy caídos, y hemos podido construir este edificio de tres plantas, planta baja y tres plantas, que realmente es de muchísima calidad, donde van a funcionar todos los servicios de rehabilitación de manera gratuita, todo el Pichón Rivier, que es salud mental, psicología, y la presencia también de ex intendentes, de intendentes como Carlos Brown, el escribano Libonati, el doctor Ricardo Ivoscu, que realmente, bueno, fueron una parte muy importante en la historia de nuestra ciudad y para mí era muy importante que me acompañen y que demostremos que se puede trabajar con una mirada de largo plazo, que se puede rescatar lo que hizo el anterior, que la gestión en San Martín tiene que ser todos los días, sumar esfuerzos y que los acuerdos y los consensos en la Argentina tienen que cruzarnos más allá de las banderías políticas. Esto nació en el 88, en mi gestión, y tuvo una continuidad, por eso está aquí, estoy yo, está Libonati, está Ivoscu, y está Catopodi, o sea, fuimos intendentes, inclusive algunos enfrentados de distintos signos políticos, pero esto no se cortó, por el contrario, se fue afianzando, consolidando, dos institutos que tienen un gran reconocimiento conocimiento a nivel médico, no solamente en San Martín, sino en toda la región, y que hoy tiene este edificio que seguramente es un orgullo para San Martín. La inauguración de hoy realmente me parece muy importante, era algo que se necesitaba, y uno siente que como que puso la semilla, porque nosotros ya en años 2010, 2011, habíamos tomado la decisión de construir en este terreno, se hizo previamente el proyecto, después del proyecto se preparó la licitación y se produjo el cambio de administración. Al tiempo retomaron el proyecto con modificaciones, por supuesto, y para mí es una alegría de que hoy se convirtió en realidad. En el Centro de Salud Mental Pichón Rivier se va a continuar con las actividades que se vienen realizando, que es atención ambulatoria por consultorio externo, en psicología, psiquiatría, psicopedagogía, terapia ocupacional y trabajo social. Pero además el centro cuenta con un dispositivo que se llama Hospital de Día, que es un dispositivo de una mayor intensidad en el tratamiento y sobre todo tiene el objetivo de evitar internaciones psiquiátricas de personas con padecimientos mentales. Los pacientes permanecen acá durante la mañana, realizan talleres, psicoterapias, control farmacológico, psicoterapia familiar y, digamos, de esa manera lo que hacemos es intentar, por un lado, estabilizar al paciente y sobre todo que el paciente no pierda contacto con el medio y con su familia.